Bueno, esto es un seguimiento de un vendedor en particular. Comenzó así con un vendedor en particular que llamó la atención por la cantidad de usuarios que tenía. La operativa era la clásica, a través de redes sociales, contactaba a los posibles compradores de este servicio, les pasaba un software a través de WhatsApp, o le indicaba cómo descargar ese software, todo con indicaciones en WhatsApp, y después, con un usuario y contraseña, se accedía al servicio pirata. Estamos hablando de TV Cable Pirata, ¿verdad? El tema es que él ponía, a cada uno de sus clientes los ingresaba en un grupo de WhatsApp, donde supuestamente era para solucionar problemas técnicos, pero en realidad promocionaba contenido pirata, además promocionaba otro contenido pirata, el de él, y en ese grupo manejaba toda esa información, y ese grupo era la última vez que lo consultamos de 830 usuarios, o sea que esta persona tenía 830 clientes piratas. Otra curiosidad de este caso que nos llamó mucha atención, en ese grupo figura el teléfono de todas las personas que contrataron el servicio pirata, con su foto incluso, y algunas de esas empresas, y están cometiendo el mismo... Personas que también cometen un delito. El mismo delito que el que vende. Entonces, nos llamó mucha atención cómo la gente estaría confiada, no sé cuál era el problema, pero están muy expuestos, esa información está en fiscalía, todavía no se ha ampliado denuncia, no se ha hecho nada, pero también existe la posibilidad, ¿no? Estamos esperando instrucciones con eso. Hablamos de cuántas personas. Y, insisto, la última vez eran 830, más la gente que se fue del grupo, que yo no sabía, cuando uno termina un grupo de WhatsApp, en la parte de abajo aparecen las personas que estuvieron en ese grupo y ya no están. Sin contar a los que se fueron, eran 830 la última vez que me conecté. Es muchísima gente, es muchísimo dinero que se está manejando, dinero que sale del país, además en forma irregular, hay unas cuantas infracciones. Ahí está. ¿Cómo se logra, no? Se detecta esta irregularidad. Bueno, insisto, llamó la atención el manejo que se hacía en redes y la cantidad de gente que había en redes. Como se rastreó al vendedor, surgió que era en Rivera y por eso se fue a Rivera. Y por eso, además, también se incluyó en la denuncia un segundo vendedor que no era del porte de este primero. Sí, tenía una interesante cantidad de clientes, pero la característica principal y por qué nos llamó muchísimo la atención es que era funcionario policial. O por lo menos eso surge de los registros crediticios. También se hizo la denuncia, trabajaba fuera de Rivera esa persona, pero residía en Rivera y fue conducido el día de ayer a audiencia en Fiscalía, que estamos esperando el resultado de todo eso. Ahí está. Bueno, se da muy frecuente cómo se sigue con todo este trabajo, ¿no? En busca de buscar estos indicios que le hacen tanto daño al sector. Bueno, ha cambiado un poco la forma de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Desde cualquiera de los departamentos, estas personas pueden vender hacia otros departamentos. Entonces, comenzamos la búsqueda y es un poco aleatorio. Ubicamos un vendedor de gran porte y, bueno, esperamos el rastreo de dónde es la operativa para comenzar a presentar denuncias. A veces hacíamos un trabajo inverso. Buscábamos un departamento donde veíamos que había mucha piratería para tratar de ubicar a los vendedores. Hoy cambió la forma de trabajo, entonces también se nos abrió mucho el abanico. Estamos con proyectos de denuncia en todo el país y en serio en todo el país, en las decisiones de departamentos. Ahí está. Bueno, no es la primera vez que hablamos de estos procedimientos, ¿no? Por lo tanto, se viene en un combate sistemático, ¿no? A todas estas prácticas. También como mensaje, ¿no? A las personas para que tengan cuidado al momento de contratar este tipo de servicios. Bueno, sí. Y volvemos a algo que ya conversamos la otra vez y que no entiendo. Cómo la gente se expone, incluso exponerse a participar de grupos de piratas. Porque son todos piratas, el vendedor y los que están en ese grupo. Y cómo se exponen informáticamente a instalar aplicaciones sin saber quién es el que se las brinda. Brindar información. Y yo cada vez veo que hay más noticias de gente que le han robado claves. Y pone el grito en el cielo diciendo, ¿y de dónde? ¿De dónde me podían haber robado las claves? Bueno, a estas 830 personas, que no es un número insignificante, pusieron en peligro todas sus claves, todas sus cuentas bancarias por tener este servicio pirata. Quizás el origen de todos estos nuevos delitos que estamos viendo, de cómo nos llaman por teléfono, de cómo nos ubican, de cómo tienen nuestras fotos. Porque a ver, en ese grupo están las fotos del titular. Bueno, esas fotos y toda esa información sale de ahí. Sin duda, entre otras, pero seguro que sale de ahí. Gracias.